Parece que me agarraste un curo, pero ahí está. La vida pasa en blanco y negro, así se siente el frío en mi piel. Tocen si entre mis brazos es hielo, no encuentro cómo hacerte entender. Que sepas cuánto te echo de menos, que con tu partida se apaga mi vida, que la soledad no es buena compañía. Que extraño tus besos, los buenos momentos, que guardo recuerdos en este cajón. Que tengo en el pecho, regresa lo siento, que no encuentro cómo curar mi dolor. Regresa lo siento.